Hoy, chamacos, se estrena el documental La Sal de la Tierra, dirigida por Juliano Ribeiro y Wim Wenders. Muestra el trabajo que por 40 años llevó a cabo el fotógrafo Sebastián Osalgado, recorriendo los continentes, siendo testigo de conflictos internacionales, de hambruna, de éxodos, pero también plasmando en sus placas el tributo a la belleza del planeta. Nos han dicho gente muy confiable que es una belleza. Ya se estrena, ¿eh? Una nueva película llega a la cartelera de los cines en México. Se llama La Sal de la Tierra. ¿Por qué el título La Sal de la Tierra? Es porque La Sal de la Tierra, lo que da gusto a la tierra, el sabor a la tierra, son las gentes. Y es un filme sobre gente. La Sal de la Tierra es la vida de experiencias, de historias, de anécdotas y de escenarios naturales en todo el mundo bajo la mirada del reconocido fotógrafo Sebastián Osalgado. Para hacer su profesión, Sebastián ha viajado en muchos países, ha cubierto muchos hechos que se basaron en el mundo y los hechos más importantes casi de cada año. Y muchos de estos hechos se han transformado en momentos de hechos históricos. Gracias a la fotografía, Sebastián Salgado recorrió el mundo relacionándose con personas que han vivido bajo cualquier clase de circunstancia social y natural. Acaba creando vínculos íntimos, amistad con las personas que encuentras y se ha desarrollado durante estos 40 años una experiencia única del mundo y estas experiencias estamos intentando compartirlas en este filme. Los creadores de La Sal de la Tierra buscan con esta película promover un sentimiento de esperanza, sin importar lo difícil y complejo de los acontecimientos sociales que aquejan al mundo en la actualidad. Es que este filme trae una esperanza que hoy, mientras el mundo que tenemos, que muchas veces es bárbaro, todo lo que se pasa a nuestro alrededor, que no son cosas pelas, pero con este filme, con la experiencia de Sebastián, vemos que hay motivos de encontrar esperanza. La Sal de la Tierra estará en las salas de cine en México a partir del 30 de abril, con el respaldo de haber recibido reconocimientos y nominaciones en los festivales de cine más importantes de Estados Unidos y Europa. Para el mañanero, Enrique Martínez. Enrique Martínez.